Nueva reforma en Andorra. Ordino, lugar de residencia de Guillén D'Aremi Plandolit. Monumento conmemorativo del centenario de la nueva reforma en Andorra. La bella en la sociedad andorrana anterior al siglo XVII solo existían dos grupos sociales en el Principado los Fox que eran familias o casas andorranas existentes desde hacía siglos y que tenían recursos económicos suficientes para pagar los impuestos del Consejo General o Parlamento, y los Casalers, grupo formado por las casas más pobres. En la vida política únicamente podían participar los miembros pertenecientes al primer grupo cuyo número era de 179 casas frente a las 600 de los Casalers. En el año 1866 se inició, por Guillén D'Aremi Plandolit y Anton Maestre, un proceso democratizador con la nueva reforma, que concedió una participación más activa al pueblo andorrano en el gobierno del país. Las principales modificaciones fueron, derecho de voto para todos los cabeza de familia. Incompatibilidad entre el cargo de Consejero General y el de Consolo Consejero del Común y duración de los cargos por cuatro años. Renovación de los Consejeros Generales o del Común, cada cuatro años. Limitación del número de Consejeros del Común en cada parroquia. Creación del cargo de Comisionado del Pueblo, con la finalidad de fiscalizar o controlar la Administración y las cuentas públicas. Gracias. Gracias.